bienvenidos amantes del pingüino bienvenidos a otra batallita de war thunder modo realista jugando con el p36a que lo tenemos casi casi desarrollado vale entonces de hecho creo que tenemos casi tenemos muchos aviones del tier 1 ya desarrollados la idea o al menos mi idea es desarrollar todos los del tier 1 los de más rango en todas sus modificaciones esa es la cosa para después jugar para realistas y cosas así con los aviones digamos completamente con todas modificaciones vamos a ir a fuerza nipona se lanzan sobre el aeródromo aeródromo en puerto moresby los japos no me gusta nada fuerza aérea hostil unidades trastas indicadas de ciudad a base enemiga y tenemos que atacar voy a ir con multiusos porque vamos a necesitar multiusos para objetivos de tierra no multiusos genéricas multiusos genéricas a la batalla elijo multiusos porque vamos a tener seguramente que pelearnos con aviones pero también vamos a necesitar destruir alguna unidad de tierra entonces las multiusos aterrizaje etcétera vamos más allá ya venga ya se están pegando estoy de acuerdo sí he subido un poquito la configuración de los gráficos y este vídeo lo estoy grabando a 60 gps esperemos que se vea bien el mar me sigue guicheando no si lo veis depende del punto de vista a veces muchas veces no mirad veis como medio veis como hacen guiches raros pues no consigo encontrar en todo el mínimo no lo hace o sea que debe de haber alguna opción que lo provoca pero no estoy seguro de cuál es bueno los colegas ya están destruyendo por ahí yo creo que deberíamos no sé dónde ir tenemos tanques ligeros y por allí tenemos lancha de desembarco que van detrás desembarcar en A uy 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 que de gente voy a comenzar un combate voy a meterme contra el ki me he perdido de vista uff uy que venga necesito que me cubran entendido ahora atacando vamos para allá pero no me gusta un pelo eh hay que intentar ir con los colegas recordad que somos americanos los aviones no son precisamente los más rápidos vamos para allá vamos para allá vamos para allá ahí ¡Cuida, colega! ¡Canta, puta! Mira, mira cómo sube. Estoy ahí. Estoy ahí. Ya es hora, volviendo al aeródromo. Vale, estoy yo. Voy a por ese. Me quedo solo. Me quedo solo, le tengo uno en cola. Viene a por mí, hijo de puta, pero vamos. Hay que ir con los compañeros, porque no podemos contra un solo, contra un Japo no podemos, solos. Ni coña. Entonces tenemos que buscar el apoyo. Tenemos que ganar todas las velocidad posible, ir hacia unidades de tierra que tengan antiaéreos y hacia aviones aliados. Buah, qué buena. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora, compañero, ¿veis? Las jugadas siempre son en equipo. Nunca vais a poder contra los japoneses, solos. Con los americanos, me refiero, ¿eh? Aunque prácticamente con casi ningún... Corren más. Mira, 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 aquí. ¿No ves? Es imposible. Es imposible ganarle, a no ser que lo haga mal. Me he vuelto a quedar solo, creo. No, tengo un compañero. El problema es que ellos vienen con más. Vamos a intentar evadir al que queda. Y ahora, volviendo a la base. Vamos a intentar evadirlo, pero no, 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 lo tenemos pegado, vamos. Pegado al culo. Estoy atacando. Se estrelló. Se estrelló. Se estrelló el tío. Vamos a intentar meter el avión en... Hemos ganado. Hemos ganado, sí señor. Vamos, será la agujereada, no sé cuál. A ver, no se ve desde la cabina interna. Bueno, hemos ganado. Bueno, hemos ganado. Gigi. Me lo he marcado, ¿eh? Vamos, estoy por desinstalar el juego. Creo que es la primera vez que me hago a tres con este avión. He quedado en primera posición. Tres aviones, he tumbado tres directamente y ya está. Muy bien. Me han dado todo tipo de medallas, claro. Descartador de cazas, descartador de fuerza de tierra, profesional. Hostia, pero está muy bien, ¿eh? Para ser realistas, ¿eh? Ojo. Bueno, pues hasta aquí la batallita rápida de War Thunder. Eremos realistas. Adiós.